¡Mamá! 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 ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡A quién verá Max! ¡Por ahí! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Hola Max! ¡Ven aquí! ¡Toma caramelos y unos dulces! ¡Cuánto hay para ti! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡A quién verá Max! ¡Por ahí! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Hola Max! ¡Eres el mejor! ¡Toma tus dulces! ¡Coge más! ¡Guau! ¡Cuánto hay para ti! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡A quién verá Max! ¡Por ahí! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Hola Max! ¡Mira aquí! ¡Todos estos te gustarán! ¡Guau! ¡Cuánto hay para ti! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡A quién verá Max! ¡Por ahí! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¡Feliz Halloween! ¡Hola Max! ¡Qué diversión! ¡Unos dulces! ¡Yam, yum, yum! ¡Guau! ¡Cuánto hay para ti! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!